¿Cuáles son algunas leyes irrefutables para que una persona tenga éxito? Bueno, te lo dije hace un momento, tener un objetivo claro, tener un objetivo definido, saber qué es lo que quieres lograr utilizando todos tus recursos y desde luego pues trabajando porque no hay nada gratis. Pero además te dije habla de tus éxitos, no de tus fracasos. Habla de lo que tienes, no de lo que te hace falta. Habla de lo que amas, no de lo que rechazas. Y mira el punto número cuatro. Habla de lo que aspiras y no de lo que envidias. Ay, amigos opcionautas, la envidia. La envidia es una emoción tan pero tan estéril. Mira, la envidia no te va a servir absolutamente de nada. Oye que a tu compañero le está yendo mejor que tú y que a tu vecina ya estrenó camionete y que a no sé quién ya estrenó un coche nuevo, etcétera. Pues mira qué bueno que te dé gusto el éxito de todos los demás. Y si otros lo han logrado, pues tú también lo puedes lograr. Nada más que hay que pagar el precio. A veces lo que no queremos es pagar el precio. Pero tú tú paga ese precio a través de trabajo arduo, a través de voluntad, a través de disciplina y créeme que puedes lograr eso que te propones.